En el golf se trabaja fuerte por tener una buena base desde la niñez. En este sentido se cumple en Medellín el Nacional Infantil de Golf y de golpe en golpe se forman no solo los próximos Camilo Villegas, sino también los hombres del mañana. Por estos días el golf tiene un golpe de inocencia. Se llama Brown. He tenido ranitas, pollitos, cerditos, perritos. Los niños piensan diferente. Solo pongo su palo y ya. Aunque son los primeros años, lo viven con glamour y saben bien cómo lucir para jugar al golf. Mi mamá siempre me escoge la ropa y me compra los lentes, la gorra y los zapatos. En el campo los cadis son los padres. Les trabaja mucho la psicología, que la mamá, que el papá, que los quiere, que eso. Sí me entiende, son demasiadas cosas que tiene. Afuera, los padres son los seguidores más fervientes. Es estresante y más en estas competencias que a nivel nacional. Hay muchas más reglas para que los papás no nos acerquemos mucho al jugador, pero que a la vez es hijo. Cerca de 145 niños tienen gozando a los adultos con su juego en el Camino Nacional Infantil de Golf. Torneo que terminará pasado mañana en el Club El Rodeo. Mi mamá fue tú. Mi mamá fue tú.